El arquero argentino nacionalizado paraguayo Germán Cafa continuará con el equipo Corazón. Luego de que su contrato finalizara en el mes de diciembre, la junta directiva de la institución decidió contar con sus servicios en este 2018 para que sea uno de los bastiones en el objetivo del club de retornar a primera división. Muy contento, muy feliz de seguir perteneciendo al equipo Corazón. La verdad que yo creo que uno es consciente de que todo esto alguna vez se termina. Pero yo creo que no era la manera de irme en el club después de haber jugado todo el año y los últimos partidos no haberlo podido jugar por una lesión y cómo se terminó. La verdad que estoy más que agradecido a Nacho y a Oscar que hicieron un esfuerzo y me dieron la oportunidad de poder seguir estando acá en el equipo un tiempo más. A uno le gustan los desafíos, sabemos que va a ser un torneo complicado, pero bueno, uno está con muchas ganas y tratar de acoplarse lo más rápido posible al plantel. Sé que hay muchos jugadores nuevos, mucha gente joven, un cuerpo técnico nuevo en el cual yo he hablado y la verdad que me gusta la forma de trabajar que tienen ellos. Y bueno, tratar de pelear y luchar este torneo que va a ser muy competitivo. Cafa de 37 años había sufrido una lesión en una de sus rodillas de la que ya se encuentra recuperado y se sumará de manera formal a los entrenamientos del primer equipo dirigido por el entrenador antioqueño Álvaro Hernández. Sé que han hecho mucha fuerza para que uno pueda estar acá también y agradecerles, agradecerles y que a partir del domingo nos empiecen a acompañar y que se ilusionen con una gran campaña y con el objetivo que todos creemos que es llevar al equipo donde debe estar, que es la primera edición.